¿Qué onda muchacho? ¿Qué onda muchacha? Yo soy Lissandra Y yo soy Cris Y juntos te acompañaremos durante 27 minutos pensados para ti Un programa que tiene de todo un poco, que no es mucho, pero sí suficiente ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Hace unos días Xiaomi comenzó a bloquear algunos de sus teléfonos inteligentes A fin de evitar la importación ilegal en ciertos países Mercados como el de Cuba o Irán se vieron afectados por un bloqueo sin precedentes Dejando a un gran número de usuarios sin poder hacer uso de sus dispositivos Esta acción, según explicó un portavoz de la compañía a través del periódico chino Global Time Tuvo como objetivo el de combatir las ventas del llamado mercado gris Y así proteger la seguridad de datos del usuario y en especial su privacidad Por fortuna, esta medida no sigue adelante Y si bien la supuesta intención de Xiaomi fue la de impedir la venta de sus productos En forma de importaciones no autorizadas Los bloqueos iniciados en Cuba se han revertido El proceso para recuperar el dispositivo es sencillo Solo basta conectar el móvil a una red wifi Este se desbloqueará de forma automática Permitiendo su uso de forma totalmente normal Así, Xiaomi da marcha atrás a una medida muy polémica Sobre todo en países como el nuestro Donde la única forma de hacerse con un teléfono de esta compañía Es a través de importaciones personales Según explicó la empresa china, tan solo se trataba de un bloqueo temporal A fin de investigar algunas ilegalidades en ciertos países Y así mejorar su servicio Recordemos que Xiaomi no tiene presencia oficial en Cuba Pero gracias a la calidad de sus productos También aquí se ha convertido en uno de los favoritos Este suceso nos lleva a analizar una cuestión ¿Hasta qué punto somos verdaderamente dueños de los dispositivos inteligentes que compramos? Nosotros poseemos el equipo Pero el software sigue siendo propiedad de su desarrollador Esto le otorga todo el derecho de impedirnos su uso cuando estime conveniente Sigue junto a nosotros Hoy nos sumergimos en este interesante y siempre polémico tema Por ahora te dejamos con música Y un videoclip donde se combinan tecnología y tradición Llegan a Qué Onda TV, Simafun y Jaro López Nusa En una versión de El Buey Cansado ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta en Qué Onda TV, el espacio juvenil de la televisión avileña. Hoy conversamos acerca del bloqueo de Xiaomi a terminales de su marca en varios países del mundo. Lizzie, esto de una gran compañía vinculada a la comunicación bloqueando a sus usuarios, incluidas las redes sociales, no es un fenómeno nuevo ni muy aislado. Exacto. Recordemos que después de los disturbios ocurridos el miércoles 6 de enero de este 2021 en la capital de Estados Unidos, las cuentas en redes sociales del entonces presidente de esa nación, Donald Trump, fueron suspendidas. Twitter lo hizo durante 12 horas, mientras que Facebook e Instagram de manera indefinida, al menos hasta el fin de su mandato. Y estas mismas compañías a las que sumamos YouTube en reiteradas ocasiones han bloqueado o suspendido temporalmente las cuentas de políticos o instituciones de nuestro país. Pero, ¿hasta qué punto es legal? ¿Acaso estas acciones no atentan contra la libertad de expresión? Son estas grandes compañías unas enormes hipócritas y echan mano a sus términos y condiciones, los cuales, para ser honestos, casi nadie lee cuando les conviene. ¿Por qué estas redes sociales pueden suspender una cuenta de manera definitiva? Por ejemplo, Twitter, desde su centro de ayuda, especifica que se reservan el derecho de suspender las cuentas que atenten contra sus reglas, las cuales, básicamente, se dividen en cuatro secciones. Seguridad, privacidad, publicidad y autenticidad. La primera es seguridad. Esta vela porque no se promueva violencia, terrorismo o extremismo, explotación sexual infantil, abuso o acoso, comportamientos de incitación al odio, suicidio y autolesiones, contenido multimedia de carácter delicado, incluida la violencia gráfica y el contenido para adultos y bienes o servicios ilegales o regulados. También está privacidad, que maneja información privada y evita desnudez no consensuada, así como el de publicidad de terceros en contenidos de video. Por último, el acápice de autenticidad, lucha contra el spam, la manipulación de la plataforma, la integridad cívica, suplantación de identidad, contenidos multimedia falsos y alterados y derechos de autor y de marca. Incumplir la mayoría de estas reglas no significa una suspensión inmediata de la cuenta. En Twitter, tratan de concientizar al usuario y aplican medidas que incluyen solicitar a los infractores la eliminación de tuits. Además de medidas adicionales, como verificar la titularidad de la cuenta o limitar su capacidad de tuitear durante un periodo de tiempo establecido. Si alguien continúa incumpliendo sus reglas más allá de ese punto, es posible que la cuenta se suspenda de forma permanente. Aunque también hay violaciones que llevan a la suspensión definitiva, como publicar amenazas violentas, contenido multimedia de carácter íntimo sin consentimiento o contenido donde se explota sexualmente a menores de edad. Por su parte, Facebook, la red social de Mark Zuckerberg, describe dentro de su sección de normas comunitarias lo que sí tolera y lo que no, similar a Twitter. Lo más común es la suspensión de ciertas funciones a las cuentas y eso se aplica de acuerdo con Facebook. Es porque los mensajes o las solicitudes de amistad enviadas se marcaron como molestos, incumpliendo algo en sus normas. El tiempo de ese bloqueo depende de la gravedad y el historial del usuario dentro de la red social. Los reincidentes terminan perdiendo sus cuentas, aunque no es menos cierto que muchos usuarios son sancionados después de compartir contenido que hallaron dentro del propio Facebook. Publicaciones que promueven actividades terroristas, odio o crimen organizado, asesinatos o tratas de personas, acoso, cualquier alusión al suicidio o las autolesiones, desnudos, explotación y maltrato a menores y lenguaje de odio, suponen una cancelación de la cuenta. Aquí la situación es similar. Quienes infrinjan de manera constante sus condiciones de uso y normas comunitarias enfrentan una suspensión definitiva. Visto así, podemos entender los bloqueos y suspensiones de cuentas, pero cuando se limita el uso de una red social o el acceso a un medio de comunicación por motivos evidentemente políticos o económicos, eso de las normas comunitarias o términos y condiciones de uso queda en evidencia. Esta realidad nos deja a los usuarios en una cuerda floja a expensas de interpretaciones de quienes nos brindan un servicio del cual pueden privarnos sin previo aviso o motivos aparentes. Cris, vamos a ir a una pausa para disfrutar de otro segmento del programa. Sea bienvenida Celia con su bonda cultural. Hola amigos avileños, como siempre les comento es un placer poder contar con ustedes en las tardes de miércoles. En esta sección cultural pensada desde una perspectiva joven, pero intencionada hacia múltiples públicos. Hoy te propongo acercarnos a una agrupación musical muy joven y para orgullo nuestro, avileña. Lux Vitae es un proyecto musical que está próximo a cumplir tres años de vida. Sus inicios están vinculados a la Universidad de Ciencias Médicas en Morón, municipio donde radica. Digamos que ahí estuvo su núcleo, aunque también agrupó a otros universitarios fuera de esta institución. Seis jóvenes conforman el proyecto que aún en su losanía no cesan en la búsqueda de un sello propio, el cual estimo no tardará mucho en aparecer, pues sí aseguran pensar y proyectarse sobre una línea común que es cimentada sobre los géneros pop y pop rock. Digamos que Lux Vitae anda por los caminos del ámbito comercial, pero se advierte un importante interés en alejarse de los esquematismos o clichés musicales que son tan usuales en este sendero. Como evidencia de ello, tenemos su afiliación a la Asociación Hermanos Aís, con cuyo vínculo seguro encontrarán nuevas expresiones musicales y extender sus horizontes de trabajo, además de la posibilidad de reconocimiento a través de las plataformas de promoción de esta organización. Por el momento tenemos excelentes augurios, pues el proyecto se encarga de sus propias composiciones, y esto ya denota una madurez importante. Además, ya se promociona el lanzamiento de su primer disco, Alma Gris, que aunque no posee una fecha determinada, sí es evidente, a través de sus publicaciones en los perfiles personales, el esfuerzo de estos jóvenes por materializar este sueño. Cuando pregunté a su vocalista Adrián Puyol en una entrevista vía WhatsApp acerca de cómo quería ver a Lux Vitae dentro de digamos 10 años, su respuesta fue en extremo racional. Queremos seguir tocando y crecer como profesionales a partir de una importante superación en la que estamos trabajando, pero ante todo queremos ser reconocidos primero en nuestra tierra. Eso para nosotros es necesario. Por suerte para estos emprendedores musicales, la prensa y la HS Avileña, ya encontraron en su espíritu y talento elementos dignos de apostar por ellos. Y el videoclip de la canción Gracias por tu amor está contribuyendo a este reconocimiento, pues ya conocemos que se encuentra nominado Los Lucas, información ofrecida a través del perfil en Facebook de su director, José Ángel Guevara Tamarit. De seguro con estas proyecciones y la voluntad de Lux Vitae no tardaremos mucho en volver a escuchar buenas nuevas de estos jóvenes. Nosotros por acá ya nos comprometemos con la promoción de su trabajo. Sin tiempo para más, te invito a encontrarnos el próximo miércoles justo a las 5 pm, en este tu programa juvenil, ¿Qué onda te ve? Ya estamos otra vez junto a ti en ¿Qué onda te ve? El espacio juvenil de la televisión avileña. Hoy conversamos acerca del bloqueo de Xiaomi a terminales de su marca en varios países del mundo. A fin de cuentas, ¿Esto que sucedió fue legal? ¿Puede volver a ocurrir? Mientras buscamos una respuesta, vemos que la información destapa otro problema mucho más grave. Este dispositivo que compraste, no importa dónde ni cómo, no llega a ser totalmente tuyo. Entonces, ¿Puede una compañía inhabilitarnos el móvil incluso luego de pagarlo? ¿Qué compramos? ¿El derecho a usar un software o a disponer de todo el equipo? No tratamos con un problema nuevo, ni mucho menos. Todas las marcas tienen un acápice reservado en sus términos y condiciones, donde te aclaran expresamente que pueden hacer con el software lo que crean conveniente y cuando lo crean estimado. O sea, Xiaomi tiene derecho a determinar si el comportamiento del usuario cumple con las disposiciones de este acuerdo. Si se considera que has violado la ley o las disposiciones del acuerdo, la compañía tiene el derecho de eliminar la información que viola. Así como restringir, suspender o finalizar tu acceso a los servicios del software, investigar las responsabilidades legales al respecto y tomar otras medidas que considere apropiadas. Xiaomi es el dueño de la propiedad intelectual del software en sus teléfonos. Todo el contenido relacionado con el mismo está protegido por leyes y reglamentos, los tratados internacionales correspondientes y pertenece hacia Xiaomi. Lo sucedido no es nuevo, ya lo veíamos. Grandes como Apple, Facebook, Twitter o YouTube utilizan este acápice para decidir hasta qué momento te dejan usar sus servicios. El usuario acepta sin mirar esos términos la mayoría de las veces y aquel que decide leerlos al final no rechaza y simplemente usa el servicio o producto. ¿Aceptas o no puedes acceder al mismo? El problema real con Xiaomi se resume a una pregunta. ¿Por qué ahora? Los cubanos llevan años comprando diferentes productos de la marca china a través de tiendas virtuales como Amazon, directamente del país asiático, en Europa, Latinoamérica e incluso Estados Unidos. Los smartphones, junto a pulseras, televisores y audífonos inalámbricos, son los productos más populares en la isla. El tiempo puso a la marca entre las primeras en Cuba, según el sitio especializado en análisis de tráfico web StatCounter. Incluso este año, la presencia de Xiaomi entre nosotros tuvo un incremento de un 18%, convirtiéndose en el segundo teléfono más utilizado. Un reciente acuerdo comercial firmado por Estados Unidos y la actualización de su política de exportación pudieran ser la clave de estos bloqueos, aunque quizás nunca lo sepamos. Desde el punto de vista legal, no podemos hacer nada. Si Xiaomi no tiene presencia en Cuba y mientras haga negocios con los vecinos del norte, no podrá entrar. Pero, desde un punto de vista práctico, los conocedores del tema recomiendan desbloquear el bootloader del teléfono, lo cual permite instalar otras capas de personalización basadas en Android y así librarnos de un posible bloqueo en el futuro. No tengas miedo con esto. No se trata de un invento chino. Bueno, más o menos, porque la herramienta la proporciona la propia Xiaomi, incluso el proceso de liberación se hace a través de ellos. Ahora te proponemos más música en Que Onda TV. Aquí tienes a Luz Vitae con su tema Gracias por tu Amor. Buenas tardes. Enamorado estoy de tus besos. De esos que me dabas aún sin yo saber. Tus caricias rodean mi cuerpo. Ya que en brazos no me puedes sostener. Los años han besado tu rostro y tu pelo luce plata, luce amor. Vivo prendado de tus enojos, de tus pocos momentos de mal humor. Y en mi corazón te llevaría para protegerte con mis besos del dolor. Sigues regalándome alegrías. Sigues regalándome alegrías. Hoy te doy las gracias por ser tú que me cuidara. Te doy las gracias por tu amor. Sé que a veces piensas que estoy lejos, pero aún dependo solo del calor. El calor que me regalan los recuerdos de tus besos, tus caricias, tu pasión. Hoy te pido perdón por mis pasos, por todas las lágrimas que provoqué. Quisiera congelarte en mis brazos y evitar así que llegue tu vejez. En mi corazón te llevaría para protegerte con mis besos del dolor. Sigues regalándome alegrías. Hoy te doy las gracias por ser tú que me cuidara. Te doy las gracias por ser tú que me cuidara. Sigues regalándome alegrías. Hoy te doy las gracias por ser tú que me cuidara. Te doy gracias por tu amor. Estamos una vez más junto a ti en Qué Onda TV, el espacio juvenil de la televisión avileña. Hoy conversamos acerca del bloqueo de Xiaomi a terminales de su marca en varios países del mundo. Hace solo unos días, un portavoz de la compañía informó que la medida de Xiaomi de bloquear teléfonos inteligentes, escucha con atención, en Cuba, Irán, Siria, Corea del Norte, Sudán y Crimea no apuntan a ningún mercado en específico. Dijo tratarse de una gobernanza interregional que tiene como objetivo prevenir el contrabando a través del llamado mercado gris y proteger la seguridad de los datos del usuario. Un detalle, Xiaomi superó a Samsung y Apple en junio de este 2021 para convertirse en la marca de teléfonos inteligentes número uno en el mundo por primera vez. Desde que comenzó el declive de Huawei, la otra gran compañía china, Xiaomi hace esfuerzos consistentes y agresivos para llenar el vacío de su competidor más cercano, al punto de heredar mercados en Europa, Medio Oriente, África y su propio país. ¿Qué nos dice esto? Hay mucho dinero en juego. La marca ha trabajado fuerte para llegar al primer lugar y ahora tienen la misión de consolidarse allí. Según el periodista Eduardo Domínguez, en su artículo, el bloqueo de Xiaomi a Cuba, un cuento en chino, no estábamos preparados. Xiaomi hizo una prueba y el resultado para ellos fue satisfactorio. A modo de resumen, nuestra invitación es hacer un uso ético de las redes sociales de Internet y de nuestros dispositivos móviles. Así, al menos tendremos una defensa moral ante potenciales nuevos bloqueos en el futuro. Ya estamos en los minutos finales de Qué Onda TV, el espacio juvenil de la televisión navileña. Donde conversamos acerca del bloqueo de Xiaomi a terminales de su marca en varios países del mundo. Y aprovechamos el momento para saludar a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Estamos en Facebook y allí nos puedes encontrar como Qué Onda TV. Esa es nuestra página. Sigue dejándonos tus comentarios a través de ella. Si acabó, Qué Onda TV. Los 27 minutos más juveniles de toda la televisión navileña. Recuerda que nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por este canal. Síguenos a través de nuestras redes sociales. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!